Hola amigos, este es el avance informativo de UCB Noticias. Consejo citará a Murgia. Consejero Mayeraro informó que se citará al Pleno del Consejo al Presidente Regional José Murgia para que responda sobre emisión de cuestionadas resoluciones, al parecer sin informes legales que la sustenten. El valor de la verdad. Wilson Toribio, alcalde aprista de Florencia de Mora, admitió que varios militantes le fallaron a su fundador y líder histórico, Víctor Raúl Haya de la Torre, tal como lo sostuvo ayer el exministro y militante de la APRA, Rómulo León Alegría. Insuficiencia médica. Gerente Regional de Salud confirmó que deceso de gestante transferida a hospital regional desde Chepén se debió a falta de especialistas. Agregó que la libertad necesita cerca de 800 profesionales expertos en diversas áreas. Ya era hora. Ministerio del Interior inició remodelación de Comisaría de Bellavista en La Esperanza. Coronel Roger Torres inspeccionó la obra e informó que en camino se encuentra el mejoramiento de otras 13 dependencias policiales de la libertad. Logro de octavo aniversario. Servicio de Administración de Inmuebles de Trujillo ha logrado recuperar y sanear cientos de predios que estaban ocupados por terceras personas. Su gerente reveló que invasiones a terrenos municipales disminuyeron considerablemente. Descubrieron su escondite. Recluso que fugó de penal el milagro en diciembre del año pasado, fue recapturado por la policía en el Porvenir. El conocido como Tortuga había sido condenado a 13 años de prisión por el delito de robo agravado. Amigos, esto fue un adelanto de lo que verán esta noche a las 8 en edición central de UCB Noticias. Continúen disfrutando de toda la programación de UCB Satellitaria. Permiso. Gracias.